Solicitada por el jefe de gabinete y el secretario de Hacienda es pedir, digamos, una prórroga para el descubierto del 3,5% hasta julio inclusive. Eso es en concreto lo que están pidiendo apoyo para eso, atento a la crítica y delicada situación que están viviendo y que sin ese descubierto, lisa y llanamente, no pueden pagar los sueldos en tiempo y forma. Ahora bien, ¿qué había ocurrido cuando en su momento pidieron ese 3,5% el año pasado? Yo lo que, digamos, increpé al secretario de Hacienda porque lo que le dije es, a ver, el bloque del Frente para la Victoria ha brindado, digamos, su voto en pos de la gobernabilidad, de la cuestión institucional, del pago de los sueldos a los trabajadores y demás. Pero pedimos un diagnóstico real de la situación económico-financiera. Eso lo pedimos en noviembre del año pasado. Yo recuerdo que me dijeron, dentro de una semana está, esa información nunca llegó. En realidad, como diagnóstico es muy pobre, yo he pedido el detalle de la composición de la deuda, cómo está conformada esa deuda, cómo piensan, porque el año pasado cerraron supuestamente con una deuda de unos 210 millones y están proyectando terminar con el mismo monto de deuda. Yo lo que pregunté es cómo piensan llegar a fin de año de esa manera. También el secretario de Hacienda aclaró que el descubierto era para pagar sueldos porque la financiación que están obteniendo es con el diferimiento del pago de los proveedores. Es decir, en concreto, bicicleteando a los proveedores es que van subsistiendo en un equilibrio muy precario. Entonces, bueno, lo que pedimos es saber la composición de la deuda. ¿Cuánto es deuda a proveedores? Sabemos que hay retención indebida de aportes que deben ser pagados a la FIP, entre otras cuestiones, y un creciente malestar de los proveedores. Queremos saber cuál es la composición de la deuda y sobre todo cuál es el plan para llegar con ese objetivo, que ya por si no es un objetivo meritorio, pero cómo van a llegar a fin de año una planificación. Bueno, nuevamente se han comprometido, no han discutido en realidad los argumentos que hemos volcado. Lo que se han comprometido es ampliar de alguna manera el informe. Pero bueno, la verdad que es difícil, porque en este sentido, reitero, nosotros no vamos a dejar de dar ese respaldo respecto al descubierto, pero nos sigue preocupando una situación económico-financiera que es crítica. En principio es eso, ¿no? Hay una situación angustiante, esto viene de la mano de la necesidad del cobro de los trabajadores, y muchas veces se termina acompañando este tipo de iniciativas. El tema es si queda claro si hay algún tipo de salida de este contexto. Claro, es que yo no veo en el informe un plan serio en donde expliquen cómo van a llevar adelante la gestión de esta crisis económico-financiera. De hecho, el secretario de Hacienda Quintana ha negado esta crisis financiera. Ahora recientemente, recuerdo, salió una nota en donde Quintana reconoce que hay una crisis ante el Tribunal de Contralor, no lo hace público, pero se desliza en un medio a través de una nota que presenta el Tribunal de Contralor la criticidad de la situación que se está viviendo. Y bueno, entonces es nuestra responsabilidad también, así como creemos que hay que acompañar al Ejecutivo en tener la posibilidad de este descubierto, también cuál es la situación real del municipio y de qué forma van a gestionar esta deuda y esta crisis económico-financiera.